En un día como hoy, en el año 1800, en Washington, D.C., se inaugura la Biblioteca del Congreso con una dotación inicial de $5,000. Con esta fecha, pero en el año 1913, se abre al público el Rascacielos Woolworth Building en Manhattan, New York. En el año 1966, en Neuquén, Argentina, se funda oficialmente la ciudad petrolera de Plaza Wincool. En el año 1968, las Islas Mauricio ingresan en la ONU. Y en el año 1990, Estados Unidos lanza el telescopio espacial Hubble. Bueno, cosas muy interesantes ocurrieron un día como hoy, así que espero que por lo menos nos hayamos instruido un poquito, recordando estos acontecimientos históricos que marcan la historia de nuestro planeta. Y a continuación, pues vamos a ver un invitado muy especial que tiene Clarita para todos nosotros en la mañana de hoy, hablar de un tema muy interesante y también que está ocupando las primeras páginas de todos los diarios. Así que adelante, vamos a ver. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Tenemos un tema que viene ya dando titulares desde hace varias semanas. Irán, Irán y Estados Unidos, la apertura, perdón, de Estados Unidos con Irán. Pero ¿qué es Irán? El presidente Obama está en lo correcto, está equivocado, no ha sido el único presidente que ha hecho cosas controversiales. Recordamos también cuando Ronald Reagan hizo el desarme con Rusia y también cuando el mismo Richard Nixon dio la apertura hacia China. Nos acompaña el señor Federico Alves, que nos viene a ilustrar un poco sobre lo que está haciendo Irán y qué tiene de diferente para que el presidente Barack Obama pues quiera rendirle o abrirle las puertas. Federico, gracias. Gracias por invitarme. ¿Qué es Irán? Porque mucha gente piensa que es un país atrasado, que esto no va a dar para nada, pero ¿cuál es la diferencia entre Irán y los países árabes? Bueno, hay una gran confusión. Son musulmanes, vamos a empezar por aquí. Bueno, pero es una rama diferente del Islam, que es mucho más parecida al cristianismo, por cierto. La rama shia, y tiene imágenes y todo, se parece mucho al cristianismo. Todo el mundo dice que es el cristianismo dentro del Islam, de la forma como ellos operan con la religión. La gran diferencia o la gran confusión que hay, mucha gente piensa que Irán es un país así como los países árabes, semi atrasados, que viven en la edad media. No, no. Justamente el gran peligro del Irán es que se parece mucho a los Estados Unidos. Es un país donde todo el mundo hay un alto nivel de alfabetismo, 99%. Las mujeres estudian, todas. Hay 300 periódicos, revistas, tiene una gran vida cultural, hay una gran literatura. Es un país que tiene una gran cantidad de científicos, de gente muy inteligente, muy preparada. Por eso que ellos están enriqueciendo uranio, porque el problema de ellos es que enriquecen uranio, y esto podría ser controversial para otros países. Lo que pasa es que nadie se cree en Occidente que Irán está enriqueciendo uranio para fines pacíficos, porque ellos tienen un país petrolero, ¿para qué les interesa utilizar uranio para energía cuando tienen tanto petróleo? O sea, no hay una razón que se pueda justificar. No hay congruencia en las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Irán históricamente siempre ha sido un gran imperio, desde hace 2.500 años. Fue el primer gran imperio de la antigüedad. Fue conquistado por los griegos, por Alejandro Magno, y de ahí siguió siendo un gran imperio hasta el imperio de los romanos. Inclusive, una vez, ellos derrotaron al emperador romano, lo hicieron preso y lo asesinaron. Fue la primera vez que un emperador romano caía en manos de una potencia extranjera. O sea, que hay siempre una rivalidad entre Occidente e Irán, que viene desde hace miles de años. ¿Cuál es el peligro en estos momentos? ¿Que el presidente quiera llegar a un acuerdo? ¿Y por qué Estados Unidos ha enviado al portaaviones Teodoro Roosevelt hacia el Estrecho de Bermuda? Porque Irán, como todo imperio, o sea, ellos quisieran ser un imperio como los Estados Unidos, entonces ellos acaban de invadir un país aliado, que es Yemen, a través de una fuerza que ellos financian, que se llama los Houthis. El presidente de Yemen tuvo que huir del país y tomaron la capital. Entonces ellos, mientras negocian con Obama el tratado nuclear, invaden un aliado. Y entonces, por supuesto, Arabia Saudita y Egipto contrarrestaron el ataque y bombardearon Yemen, que realmente somos nosotros mismos, porque Arabia Saudita y Egipto son, como decir, dos aliados de los Estados Unidos. Y nosotros estamos ayudándonos logísticamente, o sea, es una forma de intervenir en Yemen a través de otros países. Pero entonces Irán aumentó la apuesta y mandó los barcos de guerra de la Marina, porque ellos controlan todo el estrecho de Hormuz. Uno de las marinas más fuertes es la de Irán en esa área. Porque ellos fabrican sus propias cosas. Es un país que tiene gente muy preparada, entonces por eso es tan peligroso, porque es un mini Estados Unidos dentro del Medio Oriente. En este acuerdo con Irán, que le ha presentado el presidente Barack Obama, ellos no han cedido pero ni un milímetro. No. ¿Qué sucede? ¿Qué está haciendo el presidente en este acuerdo? O sea, yo dejo, esto está sucediendo como cuando después de la guerra, cuando Estados Unidos dijo, bueno, voy a llegar a todos los acuerdos necesarios, no voy a poner condiciones para suavizar realmente el terreno. ¿Es eso lo que está haciendo los Estados Unidos? ¿Trata de suavizar? ¿O el presidente no ha vislumbrado o sus asesores no han vislumbrado que realmente esto puede ser una catástrofe? ¿Es una catástrofe? No. Yo creo que el presidente lo que está haciendo es, sabiamente, dándole tiempo al tiempo. ¿Por qué? Porque la única alternativa a firmar este acuerdo es ir a la guerra y no hay ambiente en Estados Unidos para una guerra en este momento. ¿Cuántas guerras tiene Estados Unidos en estos momentos? Bueno, la guerra declarada que hay, o casi declarada, es la guerra que hay en el Yemen, que estamos apoyando la... Bueno, hay varios frentes, está ISIS en Siria, nosotros estamos interviniendo militarmente a través de otras personas. Logísticamente también. Sí. Y en Irak. Estamos realmente, digamos, todavía seguimos en guerra en todo el Medio Oriente y todavía en Afganistán. El problema es que una guerra con Irán tendría que llegar a un ataque nuclear y el presidente Obama no va a hacerlo y no quiere llevar a los Estados Unidos a una guerra abierta con Irán. Por eso, al firmar ese tratado, está pasándole el problema a los dos próximos presidentes que siguen. Y él se lava las manos. ¿Y tú crees que el próximo presidente, sea del partido que sea, pues vaya a ir a un conflicto bélico o le vaya a dar el frente a Irán? ¿Sería terrible? Oye, una guerra nuclear no creo que nadie la gane. No podría ser una guerra convencional porque nosotros perderíamos por lo menos un millón de hombres. Entonces los Estados Unidos nunca van a poner un millón de personas, un millón de las fuerzas armadas en el campo de batalla. Eso no va a suceder. La única... Todos los analistas dirían, bueno, vamos a destruirlos con las armas modernas que tenemos, que son armas nucleares. Hay armas nucleares de baja intensidad que no contaminan y pueden destruir una ciudad completa, la bomba de neutrones, por ejemplo, y pueden tirar una bomba especial sobre Teherán y matar a todo el mundo y ni siquiera destruyen la infraestructura. Sí, pero si se utiliza esta bomba de neutrones, el mundo entero le caería a los Estados Unidos. Por eso me digo que en este momento no hay forma de ir a una guerra convencional. Porque están los opositores de Obama con que no se debe llegar a ningún acuerdo, pero ¿cuál es la solución? Pasa como con todas las situaciones que se han dado, no solamente de este presidente, sino de los otros. Critican al presidente que esté de turno, pero no dan soluciones. ¿Cuál es la solución? La solución es la única que está tomando en este momento Obama, y hay que reconocerlo, que es un conflicto de baja intensidad a través de otros países. Por ejemplo, Arabia Saudita bombardeó a Yemen, Egipto bombardeó a Yemen, inclusive un oficial de la Fuerza Aérea Egipcia se negó a bombardear Yemen y él dijo que él había estudiado para ser piloto de guerra para bombardear a Israel y no Yemen. Pero sin embargo, todas las fuerzas del Medio Oriente están apoyando indirectamente a los Estados Unidos contra Irán en Yemen. Estamos en una guerra de baja intensidad, pero que se puede subir la intensidad porque ya mandamos el portaaviones. ¿Qué se puede esperar para estos días ya para finalizar con ese portaaviones en camino? No, yo creo que Irán se va a retirar del terreno porque cuando ellos vean las garras de los Estados Unidos cerquita, porque ese portaavión puede llegar a Terán también y bombardear a Terán. Ok, ya. Bueno, pues Federico, muchísimas gracias. Tenemos temas pendientes. Señores, es tiempo de irnos a una pausa, pero ustedes quédense aquí con nosotros y recuerden que tenemos la línea de encuesta 813-605-0707 y la pregunta es, ¿los hombres pueden aprender de las mujeres? Tiene dos opciones, sí o no, usted pise la que usted considere que es la suya. 813-605-0707. Ya regresamos. Buenos días, latino. El show número uno ya va a empezar. Prendelo, préndelo con latina.